Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo cariñosamente en este día lunes 20 de marzo. Les recuerdo que hoy día a las 21 horas 9 de la noche tenemos el programa con Pedro Poole. Les recuerdo también que a las personas que quieran hacerse mecenas o patrocinadoras de este canal Mayoría Silenciada pueden inscribirse en Patreon y aportar una cuota mensual muy pequeña. Se hace a través de tarjeta de crédito. Ustedes ingresan a la página www.patreon.com slash match-silenciada, como aparece aquí en pantalla, y ustedes eligen la modalidad de aporte. Puede ser 4 dólares, 5 dólares, 7 dólares, 9 dólares. Creo que el tope son 15 dólares. Son montos muy bajos, montos mensuales, pero que para este canal representan una ayuda importante. Para los que no quieren ser mecenas del canal, no quieren comprometerse con una cuota mensual, aunque sea baja, bueno, aquí está la opción de la cuenta ruta. Ustedes pueden aportar el monto que ustedes estiven conveniente. No hay ninguna obligación de nada. Esto es voluntario y se agradece cualquier aporte y en el momento que sea. Así es que ahí tienen las dos alternativas para poder aportar a este canal. El motivo de este video es hablar del tema de la violencia y la criminalidad en nuestro país. La criminalidad en Chile ha crecido de manera dramática, digámoslo así, dramática en los últimos cuatro años. Pero el problema está en que este gobierno, el señor Gabriel Boric, siempre decía que la inmigración no era necesariamente la causa de los aumentos de la criminalidad y de los delitos en Chile. Pero eso, por supuesto, que es otra mentira más de este nefasto gobierno que nos miente y nos miente y nos miente y no se cansa de mentir. Les voy a contar, en los últimos cuatro años, los extranjeros formalizados por asesinatos, solamente estoy hablando de los asesinatos, aumentaron en un 270%. Estas son cifras que emanan del Poder Judicial, así que no son cifras del aire. 270% aumentó los extranjeros formalizados por asesinatos. No solamente eso, sino que lo que también se ha podido observar, tanto en la policía como en el Poder Judicial, es que no solamente han aumentado, ¿no es cierto?, estos crímenes atroces y han aumentado por parte de los extranjeros, sino que además la peligrosidad o la violencia o el tipo de crimen hoy día en Chile ha mutado. Ya no es el crimen de antes, ya no es el lanzazo, ya no es el robo en lugar habitado, ya no es el... Ahora ya es... son delitos con una extrema violencia, cosa que en Chile antes no se veía y hoy día, lamentablemente, estamos sometidos a ese problema por la negligencia, primero de la señora Michelle Bachelet, que abrió las fronteras de par en par, y tal como dice nuestro amigo Fernando Villegas, que dice que la señora Bachelet dijo, y es verdad que lo dijo, dijo, Chile es un país acogedor, entonces abramos la frontera y que entre cualquiera, indocumentado, lo que sea, que entre cualquier peliento, cualquier gañán, cualquier delincuente, da lo mismo para la señora Bachelet. La señora Bachelet debería pagar, porque esto le han generado crímenes, homicidios, y han muerto chilenos por causa de ella. Ella abrió la puerta, ella abrió la puerta y botó las llaves. No sé qué compromiso habrá firmado con organismos internacionales, pero está claro que la señora Bachelet inició esto y debería pagar en la justicia por el daño que le ha cometido a Chile, porque han muerto chilenos por causa de su negligencia y de su inoperancia. Les quiero contar también que aquí han habido alzas de, les quiero contar así, a grandes rasgos, el año 2022, los extranjeros que fueron formalizados a nivel nacional, fueron principalmente venezolanos, 62, colombianos, 13, y bolivianos, 14. Ya las otras, las otras, ¿cómo se llama? Etnia, los otros extranjeros, ya han sido cosas menores. Son esos tres, venezolanos, primer lugar, lejos, colombianos, segundo, y bolivianos, tercero. En el caso de los venezolanos, el aumento de la delincuencia, en el caso de extranjeros, ¿no es cierto?, ingresados, de Venezuela, ya están prácticamente en un aumento de un 2.000%. Si a mí me dice alguien con esto, de que no es culpa, ¿no es cierto?, de la señora Bachelet y de los gobiernos que la siguieron, Piñera, ¿no es cierto?, que no es culpa de eso y que lamentablemente han tenido las fronteras abiertas para que entre cualquier persona, tienen que responder ante la justicia. Esto es grave, están muriendo chilenos, están muriendo chilenos todos los días. Los asaltos, los robos, las agresiones son cada día más violentas. Esta gente ataca a carabineros, ataca a la policía, ataca a personas desposeídas, a personas de la tercera edad. Hemos visto cómo atacan estos venezolanos a personas de la tercera edad en Viña del Mar, en Santiago, en Antofagasta, en Iquique. Y todo queda en la impunidad, porque esta gente de 10 que participan en delitos, cae uno. Entonces, es grave, es grave la situación y quiero decirle a este gobierno que pare de mentir. Nos ha mentido en todo, pero que pare, ya está bueno ya. Ya estamos aburridos de tanta estupidez. Les habla Andrés Jadel, de mayoría silenciada. Compartan este video, suscríbanse a nuestro canal y los quiero mucho. Y a las 9 de la noche hoy día, los espero con Pedro Pul. Que estén bien.